¿Cómo proteger la ventana? Si no queremos pintar en este caso este tubo que está acá, colocamos la barrera de esta forma y vamos a proceder a pintar como les indico. Esta herramienta es útil porque la podemos lavar fácilmente. Esto es una pieza de aluminio que podemos limpiar sin ningún inconveniente. Y este mango del Spice Shield lo podemos modificar para que el ángulo nos cambie. Lo podemos utilizar de esta forma. Para el caso de este zócalo, podemos colocar la herramienta así y podemos pasar la pistola de esta forma. Así logramos trabajar rápidamente con los equipos ZERLES sin dañar las piezas que no queremos pintar. En el caso del ejemplo con el zócalo o con el tubo. Es un elemento económico. En Colombia lo vendemos en los almacenes home center o también lo pueden encontrar en www.almacendelpintor.com Eso es básicamente lo que tengo para decirles sobre este producto. Es una herramienta supremamente útil. El precio aproximado es de unos 60 mil pesos, 60, 70 mil pesos, dependiendo de donde lo consigan. Y les ahorrará bastante tiempo y no van a dañar las superficies que no desean pintar. Estén muy bien, muchas gracias.